Tantas cosas nuevas por querer descubrir, pero el recuerdo y la melancolía tiran de mí No dejan de dar vueltas añorando cosas del ayer, algo que valoras cuando ves que nada va a volver Tardes que llenaban el vacío, bocadillos de nocilla que me alegraban de crío Con la tripa llena, la cartera vacía y pilas pa'l Wallman, grabando cintas vírgenes por ambas caras Misión quitar del medio los silencios, tímpanos petados de graves y de gigahercios No había nada que fuera más feo y más molesto, ¿quién no ha usado un boli pa' rebobinar el resto? Todo en su sitio, toca vivir calle, bosca en el bolsillo con la Seguin y un balón de básquet Botes y tiros en la cancha, era emocionante, más horas en el FP que aquellos estudiantes Ni local ni estudio, las mesas y el parque, nada de consolas o los Joey o los Casper De Miquel y hacia el Tibu y de la cabaña al Stones y mil letras vagando por aquella habitación Madre mía, cómo cambia todo, ya no hay rap de nazis ni reuniones en un parque con un loro Foca a los nazis, arriba el rap, arriba toda la felicidad que dejé atrás Que no van a volver, lo sabemos, todo queda atrás pues crecemos Y viendo el presente estaremos, sabiendo lo que echamos de menos Que no van a volver, lo sabemos, todo queda atrás pues crecemos Y viendo el presente, siendo los de siempre y sabiendo lo que echamos de menos Las tardes en el parque, la mirada inocente, los recreos del cole, los amigos pa' siempre Las series en la tele con el colacao caliente, impaciente por volver a la calle a estar con mi gente Topicao con el graffiti, noches hasta que abarcao, los primeros fris cuando ni habíamos follao Enganchao a la adrenalina, la vida era hardcore, si no iba varilla se tiraba de marco Pateos hasta la otra puta punta de TJ con el Jor, a grabar su maqueta en cinta Rapeos en la que el de luna inflaos dejas, asaos de calor, sin dejarnos llevar por las pintas El hueco, las mesas, la choza, el portal, el asfalto como mi segunda piel El amor incondicional, sobrenatural, hace mucho tiempo de eso mi viejo me estaba en kel Pegamento camaleón 2, lleno de tinta industrial, bombas de agua fuerte y papel al bal Ya hablo de antes de saber lo que era el bien y el mal, mucho antes de saber lo que era un alcacel Recuerdos sin caducidad, cosas de la edad, cuando yo solo era Cristian y este solo era Miguel Son las vainas que han forjado nuestra personalidad, mucho más que cuatro frases adornando en el papel Que no van a volver, lo sabemos, todo queda atrás pues crecemos Y viendo el presente estaremos, sabiendo lo que echamos de menos Que no van a volver, lo sabemos, todo queda atrás pues crecemos Y viendo el presente, siendo los de siempre y sabiendo lo que echamos de menos Que no van a volver, lo sabemos, todo queda atrás pues crecemos